El dirigente de las Juventudes del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz, Reinaldo Ezequiel, amenaza con tomar las empresas del gobernador Luis Fernando Camacho y las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz si se lleva adelante el paro indefinido, argumentando que no van a permitir lo que considera un segundo golpe de Estado que en su criterio estarían planificando tanto el gobernador Camacho, el presidente cívico Calvo y además el rector de la Universidad Gabriel René Moreno contra el gobierno del presidente Luis Arce. El paro indefinido, volvemos a decir, no va a tener efecto. Nosotros no llamamos a la violencia, pero van a conocer al verdadero movimiento al socialismo, ese movimiento que siempre defendió la democracia y al pueblo boliviano. Vuelvo a decir, ya los departamentos se han manifestado. Cochabamba ha dicho que nos va a acompañar si hay que convocar a un gran cabildo o a una gran marcha para que de una vez arrinconemos otra oposición que lo único que hace es dañar y causar zozobras políticas y económicas al pueblo boliviano. ¿Qué significa arrinconar? Ustedes comparten, por ejemplo, unas medidas como los del trópico que dicen cercar Santa Cruz, campesinos de Santa Cruz también cercar el departamento. Eso queremos que no se satanice, no cercar Santa Cruz, porque en Santa Cruz habemos gente que amamos a Bolivia y que queremos nuestro pueblo de Santa Cruz. Entonces, cercar las empresas del señor Fernando Camacho, cercar las empresas privadas que financian estos movimientos que quieren hacer golpe. Eso que quede claro, ¿por qué no vamos a tomar las empresas del señor Fernando Camacho? ¿Por qué no vamos a tomar el comité cívico que lo único que hace es dañar al pueblo cruceño? Ahí vamos a ir a atacarnos. El pueblo cruceño necesita trabajar. Más contrario, vamos a pedir al pueblo cruceño que nos apoye para tomar esas instituciones privadas que pertenecen a esta gran deslogia aquí en Santa Cruz. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mostrarles a ver qué se siente perder un boliviano cuando ellos nos bloquean, ellos nos ponen sus pitas, nos perjudican. Vamos a ver qué se siente, vamos a demostrarles que prueben la misma medicina. Esta no fue la única amenaza del dirigente que pertenece a filas del MAS, ya que también lanzó una dura advertencia a los ministros del presidente Arce que se rebelen en contra de Evo Morales, indicando que deben ubicarse porque así como los pusieron en el gabinete los pueden sacar y que de suceder eso no quedarían ni siquiera como barrenderos en su partido. Lo que vamos a pedir como Santa Cruz es la unidad, pues, ¿no? La unidad y que se entiendan algunos malos entendidos o algunos chismes, algunos ministros, viceministros que se yunquean lastimosamente a nuestro gobierno, ¿no? Por quedar bien con el hermano Lucho, con el hermano David Choquehuanca, hay veces tienen que rebelarse en contra de nuestro líder que es Evo Morales. No, los ministros tienen que saber que son pasajeros, textual. Nosotros los dirigentes nos eligen dos años y a los ministros le eligen para hacer gestión. Son nuestros empleados, son nuestros funcionarios, los únicos que se respetan es nuestro presidente, vicepresidente y nuestro dirigente nacional. Los ministros, así como lo pusimos, lo vamos a sacar. Tienen que ubicarse, tienen que respetar porque el tema orgánico del MAS se respeta. Entonces, algunos ministros del hermano Lucho y del hermano Choquehuanca tienen que ubicarse. No hagan, no hagan que después le estemos dándose memorando para que salgan del gabinete el hermano Lucho. ¿Se equivocan al rebelarse Evo Morales? Exactamente. No más que se equivocan. Están cometiendo errores garrafales porque estas personas nunca más van a ocupar un cargo en el movimiento socialismo, ni siquiera de barrendero en el gabinete. No puede ser que los ministros quieran hacerse dueños o quieran ganar su propio protagonismo. El pueblo manda y el pueblo los ha puesto y el pueblo los va a sacar cuando el pueblo quiera. ¿En este empleado se evalúan eso? Exactamente. Vamos a tocar algunos ministros. Vamos a definir la evaluación de todos los ministros y viceministros. Ministro, viceministro, que esté conspirando, que esté yunqueándose, que esté cizañando con nuestro movimiento socialismo, con nuestro líder Evo Morales, va a tener sus sanciones bien, pero bien radical.